Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Teresita Gil, por si todavía no me conoces. Y aquí reaccionamos a algunas partidas jugando Fortnite. Pero antes de comenzar, quisiera mandarles un gran hiper mega abrazo, pues, a mi comunidad, que la mayoría es de México. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Los aprecio un montonazo. Así que bueno, ¡comentemos! A ver, ¡ay! ¡De noche! ¡De noche! Otra vez el círculo cerrado. Quedan solamente tres oponentes, ¿sí? No, quedan dos oponentes, o sea, un grupo, chicos. Creería yo que es un grupo. Pueden ser solitarios, pero bueno. Vamos a creer que es un grupo. Ahí hay uno. ¡Ay, Dios! ¿Será que le di? Le quité la mitad. Le quité otra vez un poco más de la mitad. Ahí le volví. Yo diría que lo tiré. No sé. Se está curando. ¡Se está curando! ¡No! ¡Vamos! Se está curando. ¡Oh, my God! Yo comía bajo la manga de... ¡Oh, my God! Vieron que se queda como lagueado cuando... Pero no pasa siempre, chicos. Últimamente he estado jugando y no pasa. ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué está sucediendo? ¡Ahí está! ¡Desde arriba! ¡Ya nos vamos! ¡No, my God! ¡Oh, my God, chicos! Quedamos de primer lugar después de tanto tiempo y yo que venía hablando de eso. Esto sí que no lo veía venir. Vamos a darnos un abrazo. ¡Al fin lo hemos logrado después de tantos videos! ¡Lo hemos logrado! Basta, basta. Comenzamos con una victoria. Vamos a ver cómo nos va con el siguiente. ¡Ay, no, chicos! ¿Cómo recuerdo este momento? ¿Cómo recuerdo este momento? ¡Ay, Lu! ¡Mira! Es que a la izquierda estaba su compañero. Y yo nunca lo vi. Ahora es que lo vengo a ver. Claro, yo siempre vi el de amarillo. Pero el que estaba vestido de negro nunca lo había visto. Nunca lo terminé de ver. Con razón. El fuerte me tiró, pero el que yo le estaba atinando, pues no. ¿Vieron, chicos? ¿Vieron? Lo importante de unos gráficos bien puestos. ¿Me entiendes? Pero como no podemos poner todos los gráficos completos, porque si no nos quedamos más pegados de lo que ya andamos. Bueno, chicos. No podemos decir mucho, pues. Es un video en el que comenzamos con una ganada, una perdida, y vamos a ver cuál va a ser el final. Ah, mira. Ese que tengo ahí a mi lado, es como un bot que contratamos. Ahí está. ¿Ya lo hiciste, no? Y volví a lanzar eso de las cosas de los dinosaurios. No sé, lanza cosas como raras. Es muy loco eso. No sé. Es parte de una misión y me pareció bien loco. Bueno, chicos. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Por compartir la emoción conmigo de este primer lugar después de tantos videos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. No olvides darle me gusta, compartir este video. Y, bueno, suscribirte. ¿Qué estás esperando? Que no te suscribes, chicos. Queremos esos 200 suscriptores de este mes. No lo dudes. Y, bueno, sígueme en mis redes sociales que aparecen por acá encima de Pansuta. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego, Gito.